¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Por qué estoy muy bien? ¡Y venidos a... The Fear of the Darkness Es un juego de Terror Tears que... No sé si me va a sacar un pedote, no sé No sé nada de hacer este juego, así que vamos a darle el New Game Loading Mmm, el loading... Siempre nos atacan mis chavos Es bien el loading Toma en el medio Medio, medio, medio Y ahí se quedó... No, 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 avanzó, avanzó, avanzó ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Roll! ¡Ya, ahí está! ¡Ya se ve ya! The Games Craters ¿Cómo? No, game... Crateros, ok ¡Jones! ¡Jones! ¡Gamers! ¡Jones! ¡Fobia! The Fear of the Darkness ¡Ay, güey! 20 de enero de 1998 Mi nombre es David Norton Ay, güey Estaba de camino a mi trabajo cuando estaba saliendo del pueblo Era mi primer día Tenía unos pocos millas en llegar ¿Sí? Y luego se vino una tormenta de nieve Y se estrelló Se estrelló y ya no se pudo mover Ya no se pudo mover, ya Ahí quedó La tormenta estaba muy fuerte y estaba perdiendo las esperanzas No mames Y luego vi un lugar, ¿sabe qué? Enfrente de mí Golpé la puerta así muchas veces para poder abrirla Ah, no leí bien Estaba blanco esa madre de... eso sí Ay, culo ¡Holi! Mira ni madres I'm not going back to that store ¿Por qué, güey? Es mejor que andar aquí adentro Controles, ok Ole, meh, jump Run Ok Ok Porque no meo ni madre No meo ni madres No meo ni madres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Hola No meo ni madres No meo ni madres No meo ni madres la verdad que hay un paseo muy cabrón no miro nada ahí hola hay alguien aquí ok típico que todavía no se hace de día aguanta no mames esta bien grande esta casa que pedo o lo que sea no mames una llave dámela dime de aquí que pedas apaga el mouse dámela aquí oh te arregló bien no puedo agarrar esa llave ah con el enter en serio no mames no quedo ahí con el enter hombre bueno una aquí no mames no miro para allá hay güey este güey no va a bajar como dice ahora que para acá que hay hola hola esta locked 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 aguas 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 ay cama no se pegan a este lugar mamame pinche pan se esta apagando ok oh es el mismo oh ok voy a entrar al como se llama a esta madre donde esta si es que la encuentro donde esta chingata ah por aqui esta por aqui esta ah no aqui no es vente ah ah bueno aqui esta ahi tiene la idea bla 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 ahi no oi olí mamame vengo a pasar ok ok plus one this has been burned confused ay para eva es enoja esa madre te estoy viendo putin donde más le busco fuse tomame la pin fuse donde más le busco los fuse vamos a ver la pincha música cabrón no 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 que 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 que? ah bueno hola y ahora que? que 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 tengo que hacer? no 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 hola ahi wey que pedo aqui? no 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 maño feo 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 ay que estas tu cabrón eh? no mami esta de sangre ahi wey cabrón si ve sangre ahi correle cabrón correle de ese lugar porque no es ah ah chingada dejalo pues aqui she'll go to sleep right away ok ahi ta vamos de la meme joo ah ah que pedo típico que no se hace dios saco la luz no no what? se fue la luz? ay ay oh pobre ah 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 pedo que gusto de verte ayúdame pedo tu cabrón que haces aqui? ah 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 que 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 ah 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 ¡Pucha madre! ¡Pucha madre! ¡Pucha madre! ¡Hola amigo! ¡Ah! Me asusté Ok, quito eso amigos, estaba... ¡Pucha madre wey! Lo que tengo que hacer como buen amigo, traerte de la pedra y traerte la cama Pucha madre, estaba acá el cabrón ¡Ay! Pues mi amigo ni pedo, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer ¡Pinche el odio, porro! ¡Ah! What? What, 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 what? What? Bueno gente, hasta aquí el ejemplo de la idea de ahí de... Fobia... ¿Cómo se llama? Fobia... Eh... Espero que les haya gustado y ya saben que comparten la descripción de favorita Y ahora en el siguiente video de Fobia y ya saben ¡Chau! 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 ¡Chau!